Música Bueno Don Pedrito ¿Cómo vamos para ese reto de los 200k? Vamos para los 200k Ya vamos completando como los primeros 30k Vamos aliento de yugo Ahí me pude Nos vamos aliento de yugo Faltan 130 nomas Les vamos a ir mostrando poco a poco Los pueblitos del Valle del Cauca Próxima parada Mulaló Donde enterraron el caballo de Simón Bolívar Música 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 ¿Qué se dice Don Pedrito? Bien, bien, bien ¿Qué se siente coronar? Mulaló Ya coronamos Mulaló Llevamos como 40k Música Bueno, aquí vinimos a visitar Alfinadito Palomo Música Música El caballito de Simón Bolívar Música 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 ¿Qué dice Don Pedrito? ¿Cómo vamos? ¿Aquí? ¿Transmitiendo desde dónde? Estamos en Viges En Viges En Viges En Viges Espartano Con todo el grupo de los espartanos de corazón valiente Solo los de corazón puro hacen 200 kilómetros Jajaja Ahí estamos Bueno, allí vamos Música Música Aquí se nos acaba de pegar el sol Me acaba de pegar a esta travesía Música Música Qué dice Don Pedrito ? Me está contactando desde dónde ? Estamos de 70 kilómetros Por ahí Nos faltan 130 kilómetros para el reto Y este bol aquí viene Nos vemos Música Seguimos o qué? Vamos a darle cubiertos por aquí Bueno señoras y señores Reportándoles a todos nuestros suscriptores Que nos acercamos a la bellosa cifra de 100 100 100 100 kilómetros 100 kilómetros 100 kilómetros Don Pedrito Vamos por la mitad de la tarea Ahí vamos Ahí vamos Joder de caña No 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 200 ¿Qué se siente Don Pedro? Se siente cansancio, se siente alegría De pronto mucha gente ha hecho más de 200 kilómetros Pero era nuestro reto y lo logramos 200 kilómetros Se sintió calambre Se sintió cansancio Pero se logró Si se puede, si se puede A las 5 de la tarde lo logramos Esto es un logro para espartanos Amigos para motivarlos Duro, duro Ya no siento ni las piernas No siento nada, no siento nada Ese es el reto, podemos seguir pero ya Mis posaderas ya no dan más Jajaja